Muy buena gente, hoy les traigo las novedades que tenemos en el 25 de marzo. Hoy, miren la hora. 7 de la mañana en punto, no hay ni el loro conectado, pero Guillo ya está grabando las novedades. Vamos a darle, papá. Primera noticia del día. Muy buena, la verdad, ya me empezó a gustar lo primero que leí. Los investigadores del mundo de Black Desert están detectando un flujo de energía en la fisura de oscuridad. Creen que pronto comenzará el periodo de expansión de la fisura de oscuridad, de las mismas, ¿no? Más lindo de redactado. ¿Qué significa esto? Bueno, la contracción fue que nos redujeron la fisura a una banda. No había más de 7, una cagada, lo nerfearon eso. Bueno, ahora se ve que van a hacer lo contrario. No tendría sentido que lo dejen igual que antes, vamos a ver qué es lo que van a poner. Pero bueno, todavía no se sabe. El primero que tenemos lo consideran un evento, está puesto como tal, pero dice, duración desde el 25 hasta un periodo a determinar. O sea que es algo que ellos prueban poner cuando hacen estas cosas y por ahí lo dejan para siempre. A ver, lo de evento es relativo, pero bueno, vamos a ver de qué trata. Pergaminos de invocación de jefe. Tenemos que recibir en primer lugar una misión con el espíritu negro. Hay dos misiones que nosotros podemos aceptar con el espíritu negro y que una vez que las hacemos vamos a desbloquear la posibilidad de hacer otra misión por día. Acá a la izquierda le pongo la tabla para que chequeen. La primera dice que se llama investigar el ecosistema del lago. La podemos hacer con un nivel 50 o más y una vez que la hacemos desbloqueamos la de enfrentando a los titium. Yo no hice nada y acá tengo la de los titium, así que no sé, medio confuso eso. Por cierto, me metí con mi arquero que es 62. Y bueno, básicamente te da uno de estos pergas. No tenés que hacer nada, simplemente completarla. Es un nuevo perga que dan, por decirlo de alguna manera, una nueva forma. Y bueno, ahora que acepté esta, no me aparece la otra. La verdad, nada que ver con lo que dice en el foro, sinceramente. No te dice que si aceptas una no podés aceptar la otra, pero bueno, sigamos. La próxima parte de este evento, también con fecha límite sin conocer por ahora, consiste en comprar unas cosas que podemos usar desde el nivel 56 por una moneda de plata. Dice que se compra con un NPC que está cerca de otro NPC y yo casualmente no conozco ni encuentro a ninguno de los dos. Bueno, acá lo encontré en Heidel, o sea, en Venia no lo encontré, me dio un par de vueltas, probablemente esté porque eso dicen. Pero miren lo que nos vende, o sea, platillos de Kron por una moneda de plata, ilimitado. Me puedo comprar los que quiera, no hay problema. Durante el periodo del evento nos pone, solo disponible. Zanahorias, para los caballos para que no se mueran más de hambre. Mapa del aventurero, para salir de Acmanistria. Genial, cuando estás mismo en cualquier lugar de Valencia. La brújula para no perderte, no solamente en el desierto, sino también para ir a buscar más fácil las cosas de intercambio. Cuatro cajas que son, tres de armas y una de armadura. Vamos a ver esto. Yo confío en que no esté nada buiado, me lo compré todo con el arquero, espero que lo pueda comprar con todos. Igualmente lo voy a chequear, aunque dice que sí. Armadura de ramones, en tri. No lo vamos a poder encantar, supongo. Esto es muy bueno, loco. Yelmo de ramones, comparado con el que tengo yo en pen, le saca 12 puntos nomás. Vamos a ponernos las cosas y comparamos con tris, así ven bien. Acá tengo todo el equipo de los ramones equipado. Primero, Urgon, que tiene más DP, le saca solamente 2. Si nos fijamos las botas de Muskan, es exactamente igual en cuanto a DP. Después, en evasión y reducción de daño, también son iguales. Lo único que Muskan tiene 2 efectos de evasión, pero a ver, te están dando unas cosas gratis que no deberían compararse. Si comparamos un casco en Tet, como puede ser fácil de conseguir, porque esto, bueno, no vamos a comparar el pen, le saca 2 puntos a, por ejemplo, uno de Hércules. Lo mismo para Ebe o lo que sea, ¿no? Lo único acá sí se nota que tenés menos evasión con el otro y tenés un poquito más de DR. Vamos a ver con Ebetate. En tri tenemos exactamente igual todo, hasta los puntos de vida. Si comparamos Beck, también en tri es exactamente igual. Tenemos el incremento de punterías, lo mismo. Comparado a las botas, tenemos uno menos, supuestamente, de incremento. Y ahora vamos a ver las armas. Es exactamente igual, pero exactamente igual a una Dandentree. Después, la principal es exactamente igual a Kazarka. Obviamente, si tenés Offing, vas a tener más puntitos de AP. En cuanto a la secundaria, podemos ver que tenemos más AP que Kutum, lógicamente, porque no tenemos el daño contra monstruos. Hay que compararlo con Nowhere. Si nos fijamos ahí, es exactamente igual a lo que nos da Nowhere. Así que nos están dando otro set más en tri. ¿Hasta cuándo estará esto? O sea, en el evento dice, a determinar. Sin embargo, yo pienso que estas cosas de equipo que vimos, no van a ser para siempre. O sea, lo de solo disponible durante el periodo de evento, no es solo para comprarlo, sino que termina el evento. O sea, la semana que viene te dicen, bueno, en dos semanas más termina. Y lo perdés. Porque es como una ayuda por cierto tiempo. ¿Qué es lo que me da pensar esto? Que de las demás cosas dice exactamente lo mismo. Y lógicamente no te van a permitir comprarte un millón de estos platillos, guardártelo y quedártelo para siempre. Cuando se digne de terminar el evento, perdés las cosas. Me imagino que será con todo igual. Pero bueno, ya tendremos información más adelante. Por ahora, entre lo que regalaron la semana pasada y esto, tenemos para equipar varios personajes bastante bien. La próxima parte es rarísima. O sea, se llama Caja de Oasis Premium. Y consiste en premios por conexión. O sea, por cada 30 minutos conectados, nos van a dar una caja de Oasis. Que nos permite conseguir cualquiera de estas cosas, al azar. Si combinamos tres, podemos transformarla en caja de Oasis Premium, que nos da cualquiera de estas otras cosas. Lo loco es que podemos conseguir 12 cajas por día. O sea, 12 de las comunes o 4 de las crafteables. Y lo más loco de todo es que tampoco tiene fecha límite. O sea, ¿qué onda con esto? Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que está valiendo el ogro. Que el TET sigue valiendo lo mismo. Aumentó un poquito, ponele. Pero esto aumentó una bestialidad. Más del doble de lo que estaba antes. Cuando los compré yo, estaban a 60, más o menos. Y ahora están 200, más del triple. Es increíble que ahora pongan un evento en el cual podés llegar a sacar, si tenés el mejor de los RNG, 12 ogros por día gratis. ¿Qué onda? Lo último que tenemos es desde el 25 de marzo hasta el 22 de abril. Y son unos premios que les van a dar a las personas nuevas que cumplan cierto requisito. Tienen que haber creado su familia en el 2020. Ya sea desde el 1 de enero en adelante. Y lo que tienen que hacer es llegar a 400 de poder de ataque más defensa. ¿Qué es eso? Tu mejor ataque junto a tu defensa tienen que sumar 400 puntos. En este caso tomaría el 265 y serían 585. Todos los que cumplan esto, y que sean cuentas que se crearon en familia en el 2020, van a ganar un zorro del desierto. Así que una mascota más para ustedes. Y el próximo evento es válido para los que también se lo crearon en 2020, y no tienen un gremio. Tienen tiempo hasta el 8 de abril para unirse a uno, y van a ganar lo siguiente. Todos un paquete de bendición de Luna Vieja por 3 días. Que te trae paquete de valor, cama silva, y el libro secreto de Luna Vieja. Así que ya el paquete de valor ahí está buenísimo para guardárselo, y bueno, cuando lo activás, cobrar un montón de cosas del market. Si son nuevos, guárdenselo, que eso, cuando tengan mucha plata para cobrar, lo van a agradecer. Y después los aventureros que sumen más puntos de actividad en gremio, haciendo distintas cosas como misiones que tira el gremio y demás, van a llevarse premios. No sé cómo lo calcularán esto, ustedes tienen que hacer cosas como un condenado, y en una de esas quedan. Pero bueno, en primer lugar se lleva 5000 coins, o sea 1500 perlitas, y del puesto 2 hasta el 10 se llevan 1000. Estos puntos acumulados son durante el periodo del evento, es decir, a partir de hoy empiezan a contar, ¿no? Lo que sacaron antes, no, a partir de hoy. Y tenemos otro evento más que dura hasta el 8 de abril, para pasar la cuarentena dos semanitas de incrementos más todavía en horarios especiales. Esto que están poniendo hace unas cuantas semanas, algunas mejoras durante ciertos periodos. Acá les voy a dejar esta tabla que pusieron, pero la verdad que la complican un montón poniendo estas cosas, porque no sé por qué simplemente no ponen los bufos que tenemos durante este periodo, y listo. Vamos a desmenuzarlo un poco para que lo entiendan, espero no equivocarme. En primer lugar tenemos esta parte que les estoy marcando, que es lo que pusieron en el evento de la semana pasada, de la otra semana, que duraba del 10 al 25. Lo que tenemos ahora del 25 al 8 es la parte de abajo, que es exactamente igual, pero lo que agregaron es este incremento de drop, que bueno, es lo que está a la derecha. Tenemos con recolección, fragmentos de cristal negro, puntiabudo y duro, más probabilidad de conseguirlo, así con pesca, fragmentos de ruinas antiguas. Y después, eliminando monstruos, más piedras de arma y de armadura, recolectando más fragmentos de cristal negro, y además fragmentos de cristal de ruinas ancestrales con pesca. O sea, no sé qué diferencia hay, si es otra traducción, no me parece que es lo mismo, pero bueno, tomen en cuenta como que en la tabla abajo lo que tenemos hasta el 8 y no se la complican. Ahora vamos a ver las novedades que tenemos en la tienda de perlas. Antes de ir con las novedades que tenemos en la tienda de perlas, les quiero mostrar lo que me pasó hace unas horas en streaming, abriendo 5 cajas de las que cuestan 180 perlas, para que vean qué onda con esto, ¿no? Por cierto, yo no apuesto al RNG en cuanto a poner platita real. Eso es con lo de socio del rango platino que me dan. Lo digo como para que sean conscientes de si quieren gastar 180 perlas. O sea, prácticamente 7 dólares cada una, algo así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 100 cron, boludo! Ya empezamos. ¡Tiro en los huevos! ¡Ojo con esto! ¡Ay! 22. No lo vale. Está ahí. Está la buena. Vamos. ¡Ey! Me fue bien. ¿Yo te soy sincero? Quería cron. Pero me saqué 2 skins. O sea, gasté 900 perlas, saqué 2 skins de 770, 1540. Ya ahí le gané casi el doble. Además saqué 44 memorias y una tirada para tier 9. En primer lugar, algo buenísimo, que es una oferta en el campamento. Tenemos un descuento de 30%. Así que, si están pensando en comprarlo, este es el momento. Siempre tienen que esperar a que haya algún descuento porque es algo bastante caro. Son 40 dólares acá, aproximadamente. Después tenemos estos pergas que son para entrenar caballos. O sea, el típico perga que te da un poquito más de experiencia de montura. Por una hora, bueno, vale 10 perlas. Así, si compras 11, te regalan uno porque cuesta 100. Salado. Tenemos dos descuentos de 20%. El primero en esta apariencia hermosa para el gigante. Y en esta de acá, para Kunoichi. Tenemos un paquete acá que se llama paquete de sueño caballo legendario. 966 perlas. Bastante elevado. Más caro que el campamento con descuento. Vamos a ver si vale la pena. ¿Qué trae? En primer lugar, podemos elegir una de estas tres cajas que nos traen 20 de los ítems para entrenar una de las tres ramas cuando queremos buscar el despertar de nuestro T8 Corcel. Para sacar el T9. O sea que es 40% de una barra lo que te dan. Además de eso, te vienen 300 cron. Que bueno, vienen bien para hacer tres tiradas seguras a T9. O sea, segura en cuanto a perder la mitad. A eso me refiero. Cinco cupones de cambio, lo cual cuesta 300 perlas. Esto para restablecer nivel, atributos y habilidades. Cinco fragmentos de magia ahí porque sí. Tres frascos de carrera. Un cupón de descuento de 10%. Y un perga de estos para entrenar caballo que vimos hace un rato. Fernández me parece muy salado porque esto vale 350. Los cupones valen 300, lo cual suma 650 sin ningún descuento. Y bueno, estarías pagando por el resto de las cosas. Unas cron, un poquito de unas barras, pero bueno, qué sé yo, si alguien lo quiere. Esta otra cosa nueva se llama Recuerdo de Valks. Nos trae 50 memorias, lo cual serían 540 perlas. Y para hacer la diferencia de esto te dan 50 fragmentos, un consejo de 40, 100 cron y 20 gritos. Lo mismo que antes. O sea, estás pagando como 200 perlas por estas cosas acá. Pero bueno, qué sé yo, si lo querés. Algo que para mí sí vale la pena, por ejemplo, es esto. Asistente 2 más 2. Básicamente compras 2 y te dan 4. Así que esto está bueno. Por 640 perlas te ahorras la mitad. Después tenemos algo parecido a lo que tuvimos la semana pasada. Esta oferta que, bueno, por 400 perlas. Podés pegar una skin ya sea femenina acá o masculina acá. Y te viene con un librito de estos por un día. Así que bueno, estas son las skins. No está mal, qué sé yo. Eso sería lo que tenemos en la tienda de perlas. Vamos a ver algunas cosas interesantes que tenemos al día de hoy. Primero, el precio del ogro y del lighten en pen lo aumentaron un 30%. Y del anillo de pupila de ruinas y del crescent, un 20%. Así que bueno, esto es lo que estaría costando actualmente con el cambio ya metido, me imagino. Y el precio del crescent, que ya es una locura esto. Comparado con lo que estuvo antes, que llegó a estar 20 y pico de millones. Bueno, ya el macero, mirá lo que está. Se fue al carajo también en pen. Con respecto al inventario, a mí me parecía raro que... Bueno, cuando les mostré lo del daño, la defensa y eso, siempre se me cruza alguien por adelante. ¿Vieron? Yo no lo abro un pocito. Pero bueno, como les decía, está renovada la interfaz. Se lo menciono porque ya que lo deben haber notado, está un poquito más lindo para mi gusto. No sé qué cambió, pero está más lindo. Vamos a ver cosas en las clases. En primer lugar, con la Sorcerer. Pero antes de hablar de la hechicera, lo que les voy a contar es que ahora todas las clases premium que se creen, estos personajes que ustedes se pueden crear para simplemente probarlos en la arena y ver si les gusta un poco la clase, ahora pueden aprender habilidades de sucesión también. Para eso tienen que comprar un libro secreto de sucesión con el NPC Haas. En primer lugar, que la habilidad de sucesión Fuego de Cuervo ahora te va a dar 5 fragmentos de oscuridad mientras que antes te daba 30. Pero podés conseguir estos fragmentos con 3 habilidades nuevas. Supuestamente, según lo que dicen, ahora va a ser más fácil generar estos fragmentos que usa la hechicera, aunque hayan reducido bastante en una habilidad. Pasamos al Musa. En primer lugar, que esa probabilidad de golpe crítico de fuego infernal ahora también se aplica para PvP. A su vez, se incrementó la velocidad en que se activa esta skill y tiene un nuevo efecto para monstruos que es atraerlo. Y como si eso fuera poco, le redujeron 3 segundos el tiempo de enfriamiento a esto, pasándolo a 17. Y algo que cambiaron es que la habilidad Tornado ahora va a ser Flotación en vez de Paralizado. Le cambiaron el efecto. Una aclaración que hacen en general de la clase es que a las habilidades del Despertar, de sucesión y de arma principal, se le ha eliminado el efecto de dispersar los daños. No sé qué onda con esto, pero bueno, dice que eliminaron eso. No sé, no ponen nada, no ponen algo como para darte más idea. Vamos a ver lo que tenemos en la prima del Musa, que es la Maewa, ¿no? En primer lugar, ahora vamos a poder conseguir un buff de espada roja al utilizar persecución, que es un dash, básicamente. Usando esto, nosotros podemos conseguir hasta un nivel 2. Cuando tenemos nivel 1 o 2, que lo vamos consiguiendo usando esto, vamos a poder consumirlo usando dos habilidades. Son, en primer lugar, divisor. En segundo lugar, mordida de dragón. Una vez que hagamos esto, vamos a obtener los buffos que están viendo en pantalla. Es decir, a nivel 1 un incremento de puntería y a nivel 2 un incremento de todos los daños. Por lo que yo entiendo con decapitación, ahí abajo dice que también podemos conseguir un nivel. Y en el foro nos pone que cuando llegamos a nivel 3 no podemos obtener los buffos de esas dos habilidades que les mencioné antes. Así que no sé qué onda con esto, bien. Pero bueno, dice que ahora va a ser más fácil conseguirlo. Lo que no entiendo, porque bueno, no uso esta clase, es qué sentido tendría llevarlo a nivel 3 si perdés los dos buffos anteriores. O sea, para algo servirá eso que yo no conozco. Y otra cosita es que le eliminaron ese daño que se dispersaba a ciertas habilidades del pre-awakening, del awakening y de la sucesión. Igual que con el Musa, no nos dicen nada de eso. Me tengo que parar acá arriba para que no me choque nadie, porque la gente está... Los NPCs están molestísimos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, gente. Eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Si fue así, no se olviden de hacerle la cuenta con su me gusta, suscribirse para estar al tanto de todo. Y además, una invitación muy importante es seguirme en las redes. ¿Por qué? Porque ahí se enteran un montón de cosas, entre ellas cuando subo videos o hago streamings. Que hay muchos que no se enteran. Y actualmente, por ejemplo, en el streaming que hice hace unas horas, estuve haciendo mis primeras tiradas a tier 9 para el caballo. Fueron 5, obviamente salieron mal. Espero sacarlo antes de 15 o 20, con eso estaría bueno. Y además, bueno, lo de la apertura de cajas, estuvimos 2 horas en tumba estrella. Hay un montón de cosas y bueno, pueden no perdérselos enterándose por ahí. Y bueno, gente, les mando un saludo, a disfrutar, a quedarse en casa visiando y hasta la próxima.